El sábado 8 se va a inaugurar a las 20 horas en Groupius una muestra donde, bueno, voy a poner algunos de los originales y de algunas cosas de las que estamos realizando algunos dibujos, fondos de animación, bueno, todo un poco a lo que algunas páginas de cómics, algunos dibujos de storyboard de algunas películas que estoy haciendo, bueno, un poco un poco de todo, un poco de cada cosa, digamos de lo que se refiere a mi trabajo, ¿verdad? Mirá, generalmente yo trabajo con guionistas o sea que ya me mandan un poco la idea de lo que ellos quieren y después uno se inspira en lo que los rodea, básicamente o sea, y mucha inspiración se busca en, bueno, en internet antes había que buscar libros de documentación para dibujar y ahora muchos, de acuerdo a lo que uno piensa, la temática al clima que le quiere dar al cómics, bueno, va buscando diferentes tipos de rostros, después los lleva al cómics, digamos y eso trata de dar un clima al trabajo que uno realiza para que la gente que lo lea, digamos, se involucre con la historia me siento muy identificado con la escuela de Bruselas que se llama que es una escuela de cómics donde se desarrolló toda la parte de la historieta de lo que se llama línea clara del cómics que fue toda la historieta, bueno, de Asterix, Obelix, Luke y Luke bueno, varios dibujantes franceses y belgas que esplayaron este tipo de dibujos que es lo que más me gusta después uno, digamos, toma eso y le va poniendo su impronta y queda un estilo propio, digamos que esa es un poco la idea con el color del tiempo que queda un estilo propio que lo identifica uno como artista digamos, en mi caso tengo un estilo polifacético, digamos, de ilustración porque, o sea, puedo realizar tanto de ilustración infantil hasta ilustración para adultos entonces voy a mostrar un poco de todo si bien el espacio no es demasiado amplio pero se pueden poner varias láminas, varias originales hoy por hoy se está trabajando mucho con la tecnología prácticamente se dibuja, en mi caso, ¿no? se dibuja en la computadora, con la tableta gráfica, lo que fuere pero también hay muchos originales hay algunos más antiguos antes se coloreaba con acuarela, con acril ahora es como que para, digamos, lo que es el trabajo profesional los tiempos no dan para ese tipo de tareas artísticas o no se paga lo suficiente bueno, se hace básicamente todo con la computadora pero hay que dibujarlo como cualquier dibujo, ¿no es cierto? yo sé que a los chicos les interesa porque de hecho doy clases en varias escuelas acá en Salto y sé que les gusta el trabajo que uno hace se sienten motivados o incentivados o ven algo, o sea, ven raro como una persona por ahí que vive vive, diré, porque yo vivo en esta ciudad puede hacer cosas para otras partes entonces eso lo incentiva, digamos hay muchos que les gustan los videojuegos, por ejemplo y este tipo de trabajos de dibujo se utiliza mucho en lo que es videojuegos hay otros que, bueno, que les interesa directamente las caricaturas o el cine y todo este trabajo se puede realizar y lo bueno de hoy es gracias a las tecnologías, digamos que se puede realizar desde el lugar donde vos vivís no tener necesidad de viajar a veces sí, pero es que está bueno pero generalmente se realiza desde tu lugar bueno, se trabaja todo por internet, ¿no es cierto? o sea, uno desarrolla el trabajo y lo envía por internet así, sábado de 8 a las 20 horas en Grupius y después creo que va a estar durante 15 días la muestra ahí y bueno, yo voy a dar una charla una explicación de lo que es mi trabajo y después van a poder apreciar digamos las cosas que hago, ¿no?